qué onda qué onda bandita pues aquí andamos de nuevo ahora venimos a calar suerte aquí a la playa andamos en la playa boca chica nos han estado pasando este reportes que ha habido robarlos ahí venimos con el camarada daniel con mi compa josué nos pasaron reportes de que están saliendo robados así que banda vamos a buscar la idea ahorita es buscar las posas las corrientes y ver qué podemos agarrar el día de hoy vamos a andar pescando con un carrete pen slammer tamaño 5 500 y vamos a andar usando estas gomitas banda de m geeks un camarada de de acapulco vamos a ver qué sale banda acompáñanos vamos a ver qué suerte hay hoy y Gracias por ver el video. 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 No puede ser. Ni modo banda, se nos fue en la orilla. En lo seco. En lo seco se nos fue banda. Estaba bueno el robalito. Se nos fue. No puede ser. 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 con una goma simple, un cabezal, una goma, y aquí traemos banda, robalón banda, robalón banda, traemos un robalón, ya brinco chulada banda, brinco chulada, chulada chulada, esperemos en Dios que no se nos vaya, porque es un animalón, es un animalón banda, es un animalón, bendito Dios, pegamos uno, no se ha abierto la barra, ahí está, está corriendo bonito, está corriendo bonito, uff, qué emoción banda, qué emoción, la neta ya me cansé, está buenísimo este robalón, ahí va a brincar, ahí va a brincar, ahí va a brincar, uff, hombre, qué bueno, qué bueno, mira nomás, mira nomás, balándose nos vaya, qué robalón, amigos, qué robalón, qué robalón, en esta ola lo saco, en esta ola lo saco, qué robalón, entramos ahí, ya viene volteado, creo que ya trae la panza para arriba, lo vamos a cuidar bien, porque es un animalón banda, es un monstruo, iba a correr de nuevo, lo vamos a cuidar, lo vamos a cuidar, lo vamos a cuidar bonito, ahí viene, ahí viene, a ver si en esta sale, no, no salen, no salen esta, pero, a ver compa, a ver compa, 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 no, no lo puedo creer, no, 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 mira nomás, vamos, mira nada más, mira, cuánto mide, cuánto usted, andamos aquí con el salado del Dani, a echar una comida para acá, y vean nada mas vean nada mas que acabamos de agarrar vean nada mas que precioso aquí andamos una mañana andamos buscando los robalos todavía no se abre la barra a ver si te permito aquí miren con lo que salio una goma y cabezal de MGX banda bien enganchado con Sonsuel López Velero bien enganchado no se enojiva yo le calculo cuanto compa 11 kilos le calculo unos 11 kilos 10-11 kilos ahí esta mi mejor robalo y eso que no se ha abierto la barra todavía sigo banda aquí andamos y y y y y y y y